El arranque de temporada está siendo frenético para el CAI Zaragoza. Desde el debut liguero del pasado 12 de octubre hasta ayer han transcurrido 16 días en los que el equipo ha disputado 5 partidos. El balance es de 3 victorias y 2 derrotas y ya ha habido tiempo para casi todo. Se ha podido ver una buena versión del CAI, capaz de ganar en canchas hasta ahora malditas como las de Bilbao y Obradoiro. Pero también se ha podido comprobar que el equipo, todavía en construcción, tiene sus debilidades, como ocurrió ante Canarias la semana pasada en casa. En este momento el conjunto rojillo está inmerso en el tramo más complicado del calendario en cuanto a desplazamientos se refiere. Hace seis días Berlín, el sábado Santiago de Compostela y mañana de nuevo a Alemania para jugar el miércoles en Bonn. En esta primera fase del Eurocup será la única ocasión en que el equipo acumule tres salidas consecutivas. De momento ningún jugador está sumando una carga de minutos que le pueda pasar factura en el apartado físico. Y cada día está siendo alguien distinto quien asume la responsabilidad. Ayer le tocó a John Stephenson, que con 28 puntos y 34 de valoración se erigió en el líder del equipo. Una actuación que le ha valido para entrar en el mejor quinteto de la jornada que otorga la ACB. La Liga Alemana lo está haciendo muy bien, yo creo que están jugando muy bien por los partidos que le hemos visto. Y en la Eurocup creo que hay un partido que es engañoso, que es el partido que juega Bonn contra Berlín. Y que en el cual ese resultado de casi 20 puntos arriba es engañoso. Únicamente que aquel día Berlín estuvo muy muy acertado y ganó con esa diferencia. Pero yo creo que Bonn-Telecom es un muy buen equipo. Un buen equipo que tendrá enfrente a un Caizaragoza que tras el mal partido en casa ante Canarias se reunió en el vestuario y se planteó abiertamente que aquello no podía volver a suceder. Sobre todo porque yo creo que en estas cosas lo que hay que hacer es atajarlo rápido y hablarlo. Y estuvimos reunidos y lo vimos el vídeo y hablamos y cada uno dijo lo que pensaba. Esas reflexiones fueron muy positivas para el grupo que en los dos partidos siguientes ha experimentado un cambio de actitud. El equipo ha captado un poco cuál debe ser el espíritu del mismo. Y debe ser el pelear, el luchar, el entregarse, todo esto que hablamos. Y en ese aspecto estamos contentos porque vemos que sí que ha habido una reacción muy positiva del equipo. Ahora la plantilla está mentalizada y cree en sus posibilidades. No es un equipo fácil, ellos juegan a casa, tenemos que ir, ellos están listos para ganar este partido porque tenemos que ganar. Tenemos que confiar en todo, tenemos que confiar, tenemos que estar listos. Confianza y trabajo, dos claves para seguir fuertes en Europa y en la ACB. Esta noche en este pabellón daría un paso importante en su clasificación y sobre todo dejaría prácticamente descartado al conjunto alemán de cara a la lucha por las tres primeras plazas en este grupo desde el D de la Eurocup, ya que sería colista con tres derrotas. En lo deportivo, el ex del Juventud, Toni Gaffney, no será de la partida. En cambio, José Luis Abos cuenta con todos sus jugadores en plenas condiciones para afrontar el choque. El grupo desde la Eurocup comenzó la noche de ayer, martes, con dos partidos con victorias locales. La Virtus de Roma se impuso al Alba de Berlín y por su parte la Berlín francés hizo lo propio ante el Monsanoff belga. Tras los partidos de ayer, Dunkerque se mantiene invicto y la Virtus de Roma y el Alba de Berlín suman dos victorias y una derrota. Si el CAI gana, se engancharía a ese grupo de dos triunfos y dejaría muy tocado al Telecom con tres derrotas. Seguro que esa victoria fuera de nuestra casa, si la hacemos, vale mucho. Cada victoria fuera de tu casa en Eurocup vale increíble mucho y no esperamos un partido fácil aquí. Seguro que ellos tienen un buen equipo, que a casa juega muy bien y ellos son un equipo de tope de liga alemana. Seguro que hay que prepararnos muy bien y concentrarnos en nosotros mismos. Jugar lejos de casa no parece un problema para el CAI, que en la Liga CB ha vencido en sus dos salidas. Tenemos confianza jugando fuera de nuestra casa, que podemos ganar a cualquier equipo y eso es muy importante. La cita es esta tarde a las siete y media y desde las siete y cinco podrán seguir el partido en directo en Aragón Radio.